Era gente que ha ido aprendiendo y ha ido aprendiendo porque se ha visto en una situación concreta en la que ha tenido que aprender. Y además hay otro dato también, tremendamente interesante en torno a todo eso. En esas empresas, en las empresas, dentro de esas empresas, dentro de ese grupo de empresas, en aquellas en las que más se han dado los fenómenos de igualdad de salarios o de igualdad de tiempo de trabajo, de ganas de trabajo, es decir, los fenómenos más comunistas, por decirlo entre comillas, los fenómenos más de cooperación más profunda, de socialización más profunda, son precisamente en las empresas donde la constitución, la toma, la ocupación, la puesta a parte de la empresa fue más problemática. Donde hubo que tomarlas prácticamente por la puerta o por medio de la acción directa. Donde hubo que resistir, poniendo el cuerpo y la piel, a los intentos de desalojo de las puertas de seguridad. Donde hubo que coger las máquinas y traerlas del sitio donde se las había llevado el empresario, fuera legal o ilegal. Es decir, donde se dieron todos esos fenómenos de lucha más fuerte, donde se dieron esos fenómenos de lucha más radicalizados, es donde más se generó la conciencia compartida de que había que cooperar y donde más profundamente se llegaron a mecanismos de cooperación conjunta. Esto lo digo también para remarcar esa necesidad que todos hemos apuntado de que las luchas tienen que ir paralelas a la construcción de la alternativa. No se trata de una cosa o la otra, no son dos cosas distintas. Una cosa alimenta a la otra necesariamente y sin una cosa o sin la otra no se podrá construir una. Esto por un lado. Por otro lado está claro que la autogestión genera otros valores. Pero otros valores no ya tan solo desde un punto de vista moral o tan solo desde un punto de vista ético, que muchas veces nos centramos en esas cosas. Otros valores desde el punto de vista social más insospechado. Cuando se habla en las páginas recuperadas argentinas del espacio de trabajo, se ve que el espacio de trabajo se ha transformado. Se ve que en aquellos espacios de trabajo que estaban construidos para que los trabajadores no cooperasen, para que los trabajadores no hablasen, para que los trabajadores no pudieran compartir cosas, estaban construidos así y diseñados así para favorecer determinada comprensión de la productividad. Sin embargo, cuando los propios trabajadores autogestionan esos espacios, desaparecen muros de separación, aparecen mecanismos de comunicación, aparece otro tipo de textura, otro tipo de organización incluso del espacio. E incluso se plantea la discusión por parte de la gente que ha estudiado y que está trabajando en el tema de las empresas recuperadas, precisamente del tema de las máquinas. Eso que nosotros vemos como algo absolutamente objetivo y que tendemos a considerar presos de cierto pensamiento que nos han inculcado de que la mejor máquina es la más moderna, pues a lo mejor no es la mejor máquina la más moderna, es la mejor máquina para una determinada forma de trabajar. Pero para otras formas de trabajar, hay que existir una adecuación, sociotécnica, una adecuación entre la tecnología que se construye y el tipo de sociedad que se construye, y el tipo de cooperación, el tipo de forma de trabajar que se construye. Por eso la autogestión construye incluso otros valores. Y ya para terminar, entrar un poco en el tema que plantea al compañero, que es un tema muy polémico, que está ahí recurrente, que es el tema de lo del Estado y la autogestión. El Estado, al fin y al cabo, no puede ser cualquier tipo de organización colectiva. O sea, cuando hablamos del Estado y de la abolición del Estado, porque algunos hemos hablado un poco antes de la abolición del Estado, no estamos hablando de la abolición de cualquier tipo de organización colectiva. El Estado es un aparato de dominación de una clase social determinada. En una sociedad donde hay clases sociales, donde hay gente que tiene unos intereses contrapuestos unos a otros, una de esas clases construye un aparato de dominación sobre las demás. Entonces, por supuesto, eso no es así de duro, porque esa abolición nunca es por nada. En el marco de esa abolición, siempre hay vidas, cuentas, tensiones, fracturas, situaciones más o menos claras, por lo tanto, hasta el interior mismo del Estado se producen esas tensiones, fracturas, contradicciones, etcétera, etcétera. Pero que el Estado es un aparato de dominación de una clase social lo demuestra precisamente el hecho de que no se le puede dar simplemente la vuelta al Estado. Es lo que se intentó en los países, se llamaba el socialismo real. No basta con tomar el poder, es una perspectiva que a lo mejor hay mucha gente que no está de acuerdo, pero creo que es lo que demuestra la historia del socialismo real. No basta con tomar el poder y hacer trabajar al Estado con otros valores, por decirlo de alguna manera. No basta porque al fin y al cabo el horario del trabajo nos sigue decidiendo alguien que está arriba. Lo que se hace en el trabajo nos sigue decidiendo alguien que está arriba. Por eso, esa es la ligación que existe entre democracia y autogestión. Cuando hablamos de autogestión, estamos hablando de que sean los propios trabajadores, los propios productores del conjunto de la sociedad, porque si hablamos de autogestión de los servicios públicos, que son necesarios en cualquier tipo de sociedad autogestionaria, vamos a ver, hay dos perspectivas con la autogestión. Una sería la que implica, digamos, un poco, un proceso de planificación participativa. El concepto confederal del comunismo libertario del 37. Es una autogestión que va construyendo de abajo arriba, pero va construyendo cariobos además complejos. Ahí está claro que determinadas cosas se tienen que decir colectivamente. Y sobre todo las cosas que afectan a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Y por otro lado, existe otro modelo, el modelo de Abraham Guillén, que podría ser el modelo de un mercado autogestionario de cooperativas, pero que como todo mercado, obviamente, plantea un problema. En un mercado de ganadores y de perdedores. Por eso el propio Abraham Guillén dice, en un proceso, en un mercado autogestionario, hay que construir también mecanismos de corrección. Es decir, ¿de verdad la salida puede ser autogestionada en el sentido de que sean cuatro médicos los que monten su propia cooperativa sin ningún tipo de relación con la sociedad circundante? Hay determinadas cosas que la sociedad en su conjunto tiene que intervenir en su gestión. Entonces, esa gestión tiene que ser, al fin y al cabo, la autogestión es una democracia real, una democracia profunda, en la que todo se decida colectivamente. Todo, bueno, menos los ámbitos personales, ¿no? Pero que todo se decida colectivamente en el sentido de que también el tiempo de trabajo, también lo que se hace durante el trabajo, también lo que se hace colectivamente se decida colectivamente. Y un poco, eso es lo que marca la diferencia entre el Estado y un sistema de socializado o gestionario. Al fin y al cabo, se pasa, como decían los abuelos, de una situación en la que el Estado gestiona a los hombres o a las personas, a una situación en la que la sociedad gestiona las cosas, gestiona los recursos. Y es un poco lo que al fin y al cabo queremos plantear. Fórmulo cinco observaciones. La primera es una invitación. Recelemos de oficio de los intelectuales. Desde hace veinte años nos cuentan que se han acabado los antemelatas, las utopías. Sabemos que se han acabado todos, menos uno, el del dinero, que explica buena parte de la condición de la mayoría de los intelectuales y que los convierte, en la mayoría de los casos, en el mejor de los casos, en firmadores de manifiestos. Yo me limito a certificar que en el mundo en el que yo trabajo, en el de la universidad, si hay algo que está en la emisión, es lo que generan los alumnos, no lo que generamos los profesores. Y esto me parece que arraza mucha luz sobre la condición contemporánea de esos intelectuales de los que, lo repito, conviene refilar. Segundo, alguien ha dicho que le gustaría aprender a desarrollar la autogestión. Entiendo el argumento. Este es un país en el que hemos perdido dramáticamente cultura autogestionaria. No solo en comparación con lo que sucedía hace 30 o 35 años en las asociaciones de vecinos, más aún en comparación con lo que se manifestaba antes de 1936, cuando había una parte muy significativa del movimiento obrero que apostaba descaradamente por proyectos autogestionarios. Creo que el retrato mejor de esa deriva, de desaparición del proyecto de autogestión lo ofrecen los dos sindicatos mayoritarios que padecemos. A la rama de los 30 últimos años han dispuesto de recursos ingentes. ¿Qué tipo de proyecto autogestionario perfilado? Una agencia de viajes. No estoy ironizando. Creo que es una descripción empírica de la pérdida de una tradición autogestionaria. Aún así, me manifiesto un poco reticente aceptar el fundamento de la pregunta que parte de la presunción de que esto de la autogestión lo puede enseñar alguien a otro. Nuestros abuerdos libertarios repetían incansables que el mundo puede funcionar sin patronos, pero no puede funcionar sin trabajadores. Si esto fuera una empresa podríamos prescindir del empresario, pero no podríamos prescindir de los trabajadores. Y esto significa, a mi entender, que hay un impulso espontáneo suficientemente saludable como para reconstruir desde abajo la lógica de la autogestión sin necesidad de maestros que enseñen la mercancía correspondiente. Tercera observación. Bueno, yo creo que lo ha retratado o bien cuando se ha hablado de dos fórmulas que tenemos que manejar. Una especie de gestión democrática de lo público y una construcción desde abajo de espacios autónomos e autocuestionados. Admitiré, sin embargo, que la primera de esas perspectivas la acepto tácticamente porque me parece que no nos queda una remedio. Volvo al ejemplo del viejecito. Yo no le puedo decir al viejecito que debe renunciar al ambulatorio y a la pensión, pero que nuestro proyecto si se quedase en eso no sería aquello que tenemos muchos dentro de la carrera. En ese sentido, le otorgo más relieve a la segunda dimensión que a la primera. Cuarta observación, lo de la socialización. A ver, yo explico por qué suelo colocar juntos los términos autogestión y socialización. En mi caso, tiene que ver con una experiencia docente de muchos años de explicación de sistemas de tipo soviético. El argumento entonces era muy sencillo. Decía en los sistemas de tipo soviético se abolió la propiedad privada de los medios de producción y fue reemplazada por una propiedad pública o estatalizada. Claro, esa propiedad pública nunca fue una propiedad social, nunca fue objeto de una socialización efectiva. Había un grupo humano, la burocracia, que de manera privativa dirigía todos los procesos, tomaba todas las decisiones importantes y en ese sentido frente a esa forma de propiedad que en último término era privada, había que defender una propiedad socializada en virtud de la cual todas y todos tomásemos las decisiones sobre todo el aparato productivo. Por eso, creo que en realidad los términos autogestión y socialización no siendo sinónimos remiten a fórmulas extremadamente similares. Gracias. Gracias.